la cúpula eso se nos va a quedar de base aquí le vamos a colar una sobre este le vamos a colar una trabe de completo armado con 12 varillas de media y le vamos a levantar a un metro de altura de aquí le vamos a levantar un metro todo el día y vamos a dejar todas sus bases de cantera de piedra volcánica aquí los maestros ya están haciendo la la cúpula porque no es como el tiempo necesitamos un poco más de de tiempo y esta es la cúpula de corona esto tiene la cúpula de corona están haciendo los bustos las armadas son unas columnas de concreto armado son columnas de piedra volcánica o chavada huecas para meterle concreto aquí están haciendo las armadas si se van a meter los corintias estos van a ser corintias ya les voy a llevar un proceso del armado y como lo vamos a ir montando